Después de practicar un montón, los dos hermanos deciden esforzarse para conseguir, aparentemente parecen como si estuvieran haciendo Kung Fu. Están cazando un Protorix, un pariente de los antílopes africanos. Ellos hicieron un buen trabajo trabajando juntos. Donde haya comida en la pradera, estos Gintoterrion, se lo rogan. Los Hamikpeterios se enfrentan a los hermanos. De repente aparece un extraño de la nada, enfrentándose a los Gintoterios. Ahora lo saben, los otros se van. La primavera llegó. Los dos hermanos están bastantes desarrollados, para aprender esta información sobre su territorio familiar. Los Gintoterios Los jóvenes y poderosos hermanos condujeron al viejo, y conquistaron a toda la familia, y finalmente establecieron su propia dinastía. Sus vidas están llenas de vitalidad de familia, también están ampliando gradualmente su escala de vida. Los buenos tiempos, no muy larga distancia de la meseta Chinchay-Tíbet, comenzó la última ronda de la terraza Longshien. El ambiente de los pastizales ha cambiado drásticamente. El clima es seco y los animales fríos se quedan de nuevo. 15 meses más tarde, los dos hermanos y su familia van a cazar este Zamoterrio, pero deberán luchar contra él. Los Gintotones Se viene el misterioso monstruo, se llama Dino Crocota, y deberá luchar contra ellos para conseguir la comida. Dino Crocota, se llama Dino Crocota, se llama Dino Crocota, se llama Dino Crocota. Dino Crocota, se llama 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 Dino Crocota, se ¡Suscríbete! 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 El cambio climático hizo las suyas, y la familia se vio obligada a abandonar estas tierras, y comienzan a expandirse por el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!